No, no, se ve Gol, gol Ay, perdonarán el golazo, juepucha, por todo el ángulo, oiga Vive el chinche Ve, 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 ¿no se dio cuenta que dio un al palo? ¿Cuál palo? ¿Cuál palo chistó, jue, por aquí? Pero de chámbilo De chámbilo, de chámbilo, es que en el huila no juegan de esto, ¿qué? A ver No, no, con los pasos Cuidado hermano, que se puede ir de mura Ay, casi, casi que le echan por otro No, 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 no Mano, 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 mano Pero voluntaria ¡Pena! Se cobra este penalti Ay, perdón No, 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 ya, ya Ya, para allá, póngase allá A ver, para el co Para ver lo que es colocar con claridad una esférica, querido socio Ay, ¿y esta vaina? Disculpe, don Por aquí no vendría a dar una esférica ¿Será esta? Ay, sí, sí, esa misma Si me da el favor Resulta de que estoy muy ocupado Pero podría venir por ella Ah, bueno, en ese caso le pido un permisito así Ole, parraco, mira, un chulo verde al... ¡Sacio! ¡Sacio! ¿El árbol o qué? Háganle ¿Qué? Tienes que es preciso para la milonga Ya lo asisto, negrito ¿Cómo es lo que voy a querer? Bueno, desafío, desafío ¿Cuál es la cancha? Joga, en el centro, mijo Joga, en el centro, mijo Joga, en el centro, mijo León, ¿qué? ¿Usted es medio campista? Joga, en el centro, joga 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 Oh, que ahí se pierde ¿Qué hubo aquí los tocan? ¡Cacio! A ver, sirve como ágil Vaya a pagar todo Ojo a la mala intención Ve, pero esto está mejor que en el campín ¡Téngala! ¡Téngala a ver! ¡Ay, ay, ay! Que ahora va a tirar pantalla ahí No me venga a decir Si no es porque se apareció la muchacha Y entonces yo me quedé mirándola Y ahí es cuando el balmugre balón Ese pasaba acá a rato Hubiéramos ganado, socio Sí, claro En cambio yo sí me gané Todos los canilleros Que repartieron los ásperos esos, oiga Afortunadamente Esta pomadita sí es como con la mano Como decía mi maldecita Que en gloria esté, oiga Oiga, de verdad, socio Usted sí le vieron hasta que descansaron, ¿no? En cambio a mí ni siquiera me tocaron No, pero claro que le iban a tocar Si todo el tiempo se quedó Fue viendo pasar la bola No, socio, perdone Pero en el deporte hay que poner el corazón, oye El corazón Pero no las canillas Claro, usted ríete, tranquilo Pero eso de dejar al compañero solo En el campo del honor Frente al enemigo Perdóneme, socio Pero esa vaina es no tener espíritu deportivo Venga, venga, venga Pa' culimbo, ole Entonces usted qué quería Que me dejaran caminando Como entre en un pantano Además yo voy a salir a bailar Esta noche con la muchacha Ole, de verdad Usted qué va a hacer Cómo Cómo va a ser para salir con nosotros Eso le pregunto yo a usted Cómo va a ser para salir con la muchacha O es que ya, Rosalvita, leí el sí No, como yo le voy a decir Ahorita me la encuentro en el almuerzo La agarro y le digo Permisito Ay, la señorita Es que voy a hacer una llamadita Tranquila, síganse, Rosalvita Ahí la tiene, socio Que doña Vertica los está esperando para servirles Muchas gracias, Rosalvita Ya ívanos pa' allá Por dicho, ya me voy yo Ahí los dejo porque ustedes tendrán que hablar sus cosas Como que estuvo bueno el partido, ¿no? Ya, no alcanzamos a jugar sin un tiempo Veste de chor Harto calor en esa pata, ¿no, don? Sí, siempre un poquito de calor allá abajo En cambio, allá arriba debe estar es más bien haciendo como el aje, ¿no es cierto? Que, pero el partidito siempre le prendió la calefacción, ¿o no? Y eso que no era en cancha reglamentaria Ahí dio lo que se pudo para golearlo, ojalá Sí, claro, pero ya los quisiera ver en cancha de grama Y a jugar con árbitro para que cobre los paulitos, ¿no? Oye, este hombre Vamos a tener que concentrar desde ahora, pues, para estar en forma O qué hombre breve Y quieran lo oír A ver, María, casi no me puedo comunicar Marqué, marqué y siempre me contestaban de otro lado ¿Qué más? No, a esta hora fue que quede llamar Ya, ámbilo, ella quedó a llamar No, esta tarde la tengo libre Claro que ahí mismo me cambiaron el turno en el almacén No, si el jefe es lo más divino conmigo ¿Cómo así que divino? ¿Cómo así que qué voy a hacer? ¿Acaso no nos vamos a encontrar, pues? Ay, buen primor, y se van a encontrar Bueno, entonces véngase para acá Pero apúrese, pues, Beatrizita, que aquí la espero Ay, entonces era con una muchacha que estaba conversando ¿Dos días, señorita? Sí, una compañera Vamos a estudiar inglés toda la tarde Entonces, yo sí puedo decirle lo que tenía pensado decirle A ver si, mejor dicho, como le dijera A ver si me permite su canción y me acompaña a bailar esta noche Ay, chambi, la muchacha se fue y no me oyó Ay, no, pero siquiera que no era con un muchacho Así sí puedo convidar a la muchacha a bailar Me dio una aterronada cuando yo creí que tenía otro por ahí Ah, pero es que uno sí es mal pensado Hola, pero se fijan que yo fui capaz de convidarla a bailar Bebe, bebe ¿Yo qué hago aquí preguntándole a este pollo? Disculpe, Rosalbita, que Amelia haya sentado en su mesa de siempre Pero no había más Ay, ni más faltaba, maestro Antes me hace compañía ¿Qué? ¿Siempre sí pudo hacer su llamadita? ¿Qué tenía que hacer? Sí, a una compañera que va a venir a estudiar conmigo Yo estudio inglés y saben, ¿no? Ah, pues, claro que sé que estudia inglés Oiga, ¿y el maestro Eutimio se quedó allá en el chalet? Oigan eso, el chalet, ay, tan charro Sí, allá está lavándose el maestro Eutimio ¿Y qué? ¿No le dijo nada? ¿Cómo qué? No, mejor dicho, si no le menciono nada especial a su persona Bueno, pues me preguntó si estaba conversando con una muchacha Ay, porque como que el maestro creía que yo estaba hablando con un muchacho Tan charro el maestro, ¿cierto? Muy charro, sí Ay, como se divierten esos bizcochos, ¿cierto? Ay, oye, ¿sabéis? Sí, tienen un modito de divertirse, oiga Ay, como que le iba pegando maestro No, tranquila, que ahí ya tengo callo No, no, hermano No, pero fue que es que yo le entré al manuel de tijereta, ¿sí? Sí Pero el árbitro quitó faul Y cuando estábamos jugando al fútbol y la vi aparecer, ¿se recuerda, señorita? No, no, no Yo como que le pongo Rosalita directamente Sí ¿Se recuerda, Rosalita, que me quedé mirándola? Y por eso nos ganaron el partido los cagüingos No, pero yo, ¿para qué le echo tantas carretas para convidarla a bailar? Ay, no ¿Cómo será ella agarrada de mí? Eso Llegó la guacharaca, todo vanedazo porque trae muchacha Pero deje que yo le entregue la carta a Rosalbito Y vos podemos, segundo, venir para acá, te sentar, hombre, con nosotros, hombre Ole, segundo Gracias, ole ¿Qué hay, ya? Yo, negrita Hi, 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 hi Y hasta les acepto una gaseosa porque traigo un sedonón Sí, yo, ¿de dónde viene con tanta sed y también acompañado? Vengo del gimnasio Ah, perdón ¿Deseas algo? Julia, gaseosa Vea, don Joaco, una gaseosa, dos gaseosas, téngase la, la honda ¿Y usted qué está haciendo en el gimnasio, hombre, en el segundo? Pesas ¡Eh! Ah, pero eso me pone un aventero tan pesado Habiendo levanté el mal día, no, ¿sí o no? Hombre, ¿cuándo le diga? Sí Sigan, sigue, sigue, por favor, sigue ¿No ve que el entrenador dice que necesito más bíceps? ¿Ya, por qué? ¿Por qué tan exigente? Más nada Pa' que vea, él fue el que sacó a Cardone campeón Cierto que ahora tenemos nuevo campeón Por lo visto, afuera vamos a tener otro Ay, a ese muchacho cómo le gusta el deporte, ¿no? Pero como que también es muy coqueto Porque siempre que me lo encuentro está con una muchacha distinta ¿Por qué será? Por deporte Pero debe ser muy simpático porque tiene mucho éxito No será más bien como dice Taberita Tanta paloma que vuela Y ninguna a la cazuela Ay, como aburridor un hombre así como tan disipado, ¿cierto? Y yo sí me le dedicaría intrigamente a usted Y como usted sabe inglés, me podía ayudar a atender el taller Para tener clientela de otros lados Ay, ya, mira Hola, no Yo pero todavía no le he dicho lo del baile esta noche Como que le estoy diciendo muchas cosas y vais a disgustar Y me tuve que retirar sin alcanzar a competir ¿Y eso por qué, hombre? Es que esos carros de carrera son muy caros Oíste, hombre segundo ¿Tú no has pensado en volar en cometa, hombre? Ya es que el golpe me da por ahí Usted sabe que yo nací para el deporte Oiga Oiga, y hablando de deporte ¿Ya vieron lo que me tiene don Joaquito aquí encima del mostrador, hermano? Como que si vieron, negrito Yo de rato le tengo echado el ojo, pues Con este pilo tan pitino Ay, ¿y por qué no se había hecho sentir en su manero, hermano? Usted sabe que está aquí con su carnal Oiga, Joaquito Joaquito ¿A cómo me tiene ahí la estremilla copartidario, hermano? Se los recomiendo Son preparados por mí, jove Estos sí son huesos ¿Qué? Pero por la publicidad nos va a cobrar baratico también, ¿no? Con tanto que aceite, tarjeta de crédito y descuentos para estudiantes Lo que quieras Bueno Entonces, ¿qué? ¿Nos bajamos uno a la? Listo, hermano Yo no puedo comer mucho porque me tengo que mantener en mi peso ¿Qué? Aquí la mitad le ayuda A mantenerse en el peso Ay, allá son los muchachos hablando de comida Y yo con esta hambre que tengo Si por allá llueve, para que no escapa Oiga, doña Vertica, le llegó buena clientela, ¿no? Y siempre ella sola para atenderla Hola De veras, el que se está demorando es el guambito ¿Ah? Eutimio Debe estarse poniendo elegante para almorzar Se tiene que estar emperifollando Sobretodamente si sospecha con quien le toca almorzar hoy, oiga Quedo esperando su respuesta Para ver si me acepta la invitación que les motivo Sin más por el momento Quedo a discreción de su respuesta Eutimio Pastrana Polanía Bacanería, hermano Vamos allá mismo Full discoteca con conjunto y todo ¿Te acordás como la pasamos de legal la otra noche? Uy, sí La noche de la dicha, mejor dicho Seguro, brother Oiga, hermano Pero yo tengo que ir a sacar la bocelería Que tengo la mitad en la peña, ¿fue? Yo tengo que ir a Peluna delanto a mitad, hermano De lo de la semana entrante Claro No, para yo le tengo la máquina como la tengo, oala Está como una uvita, pues Me puede quejar Eso es verdad que se vea algo de mosca Pida rumbear this night Y hasta que me les pego Esta que dice, monita Pero, ¿qué va a decir, hombre? Claro que yo es mi amor Claro, ella va, ella va, pero Hecho, hermano ¿Sabes qué? Tenemos que llamar a aquellas Pero confirmarles ya mismo Oiga, hermano ¿La amiga de la margarucha Sí será presentable, ala? ¿Qué tal? Cuando le diga, Bacan ¿Sabes qué? A lo mejor dicho Lo digo tanto como esto, hermano Para lucir Para lucir ¿Entiendes? Para lucir en la pista En la pista, en la pista Ay, como que piensen en fiestarse esta noche Pero como que no son los únicos A mí me encanta la ronda No me digas que no la envidia No, si es así Yo no sé lo que es bailar Ah, tranquila, Rosalbita Que cuando menos piense Viene alguien y suave, la invita Ay, qué pena con ustedes Pero es que he tenido un volante La lástima que haya caído entre la sopa el papel, ¿no? Porque bonita si estaba la carta Ay, mi hijito ¿Cómo se le ocurre que esa carta iba a estar bonita con semejante letra? Niña, amita ¿Luego qué tenía la letra? Un puro escarabato, mi hijito Razón tenía a su papá, la bendita, cuando lo regañaba Porque no hacía bien los planos de escritura No, permíteme su educación, amita Pero en el ejército yo era el que mejor letra tenía Yo, mi hijito ¿Y entonces los otros qué? ¿El que estaban tuñidos? Yo dirá Bueno, no, amita Y ahora que usted tuvo a bien romperme el papel ¿Cómo voy a hacer para la invitación de la muchacha? Pues le va a tocar que vaya y hable con ella, mi hijito Que no soy capaz, amita ¿Cómo que no va a ser capaz? Ay, que me da pena Bueno, amita, yo no sé, le va a tocar a usted Porque usted me rompió el papel que yo mandé Está bien, mi hijito ¿Entonces será que yo vaya y hable con ella? Pero quién sabe qué va a decir la muchacha Que mi hijito quién sabe cómo es Ay, tan charro el maestro Tínia Ay, no me acordaba que era su hijo Ay, perdóname, doña Vertica, pero no lo dije con maldad Tranquila, Rosalvita Sí, yo sé que mi muchacho es muy penoso Pero como que es muy habilidoso y se amaña para todo, ¿no? Eso sí No es por nada, pero mi hijito es muy inteligente, eso sí Se ve que se ha fijado en mi muchacho Pues no es que me haya fijado mucho, sino que doña Dorisita me habla de él Ah, pues sí, eso sí le he dicho la verdad, sí No es por nada, pero mi muchacho es muy habilidoso y muy trabajador Pues la felicito, doña Vertica Eh, pues, eh, resulta que él quería pedirle un favorcito, pero es que como no se atreve Que eso era, doña Vertica, diga con toda confianza Pues es que como él poco conoce la ciudad, ¿no? Entonces quería como salir esta noche por ahí a bailotear un ratito Ah, yo creo que el maestro Chinche sí le puede recomendar algún sitio Niña, si no es a eso No, pues, eh, lo que él quería era invitar a Sten Ah, cosa que se le agradece, doña Vertica, pero es que, eh, pero es que yo no estoy acostumbrada a salir Sino acompañada por doña Dorisita No, 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 muy bien hecho, mi hijita, muy bien hecho Pero déjame a doña Dorisita que mi hijito las invita Pues sí, ¿no? Falta que diga doña Dorisita, ¿cierto? Ay, casi, casi me derrito de la emoción Ay, en todo caso, mil gracias por querer que lo acompañe Es que mi mamita... Sé perfectamente lo tímido que es usted Además, además fue un detalle tiernísimo el que su señora madre sirviera de correo Sí, yo había escrito una carta para... Sí, una carta que no se atrevió a enviar y que entonces doña Vertica con ese corazón acudió en ayuda de su hijo Chámbilo, pero mi mamita con qué fue a salir ¡Dantico, caray! Si él creía que yo le iba a decir que no, ¿no? Y ahora no sabe qué decir No, si yo... Mejor dicho, yo... ¿Cómo le explico? No explique nada Las palabras empañan la pureza de los sentimientos Sí, es que mejor dicho a la que yo le quería decirle a Rosalvita Pero... ¿Cómo le explicará yo? Ay, me parece muy bien Ay, me cogió la lluvia, hola Yo me voy porque además se hace tarde Mire, yo le digo una de las cosas Lo que pasa que aquí en el barrio, ¿no? Se vería muy mal que dos personas que acaban de conocerse, pues, salieran solas Y más de noche, ¿no? ¡Uy! Pero a la larga, caray, qué jartera No estar con esa vigilancia como tan de cerca Se hace necesario un parejo, hola Pues aquí tienen uno y bien parejo Hola, ¿qué milagro, doctor? Celebro que tome como un milagro los venos a ver Bueno, hasta el otro milagro será, ¿no? Entonces, ¿qué? A las nueve y media pasa por nosotras, ¿no? ¡Chao! Sí, no, 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 mira ¡Chao! ¿Por qué tanto misterio, Timio? Lo noto preocupado, ¿qué le pasa? Hola, doctor Mira, yo le hice al convite a la muchacha No, mejor dicho, yo le escribí una carta No se molesten darme explicaciones Que todo lo que tenga que ver con muchachas es un verdadero lío Generalmente, ¿no? ¿No le parece? Ah, esa está vanidosa ¿Qué le pasa? Está con taza Estamos barriendo, Timio Barriendo ¿Cómo así? Pues que se perfilan nuevos horizontes Bueno, me pareció que necesitaban un parejo ¿Algún foforro? ¿Qué? Que si hay fiesta a la vista, yo soy el cliente, hombre Ya ve que sí, doctor Vea, hermano Yo le apuesto que ningún otro rumbeadoro tiene la calidad de embaraje como este ¿Sí o qué? Regalo para las vistas, oiga Mejor dicho, le digo tanto como este, hermano, arrumbeadero ¿Sabes qué? Mejor dicho ¿Qué va? Tiene toda la razón, hermano No es calidad, habla Bueno, pues así quien dice nada, hay que ir Claro que yo llevo pareja de una vez por si acá Oiga, oiga Oiga, ¿y dónde es el sitio? Pero digan a ver A ver, oye Que eso está muy bueno Véalo, vea Véame al viejito Pues los tujos No hay dos tujos, Juanjo Ve a ver si algún día se apunta y vamos A ver, mía ¿Qué tripa de la extorsión, le? Que, mijito, ya sabe que Que el guambitico va a salir esta noche Y que No tiene ropa para ir Pues que se ponga los chiros esos que le presté la otra vez, ole Bueno, mijita, ya, ya no llore más Ya sé que soy muy buena papa, ole Oiga, mija ¿Y a dónde va a invitar el chino ese a A doña Doris y a Rosalbita, ole? Pues sin saber, friend Dígale que yo le tengo un dato de un sitio, vea Sí Oiga, mija ¿Por qué no corre allí un momentico al salón de belleza Para que le arreglen esas mechas, ole? Y acompañamos esta noche al chino A doña Doris Zoom A doña Doris A doña Doris